Está arrepentido. La ausencia de Pedro Aquino en la última convocatoria de Ricardo Gareca despertó toda clase de comentarios, hasta se llegó a hablar de que el citado futbolista habría incurrido en un acto de indisciplina y que por esa razón el Tigre lo borró. No obstante, el mismo Gareca manifestó que el no llamado del jugador de la América de México no se debió a ninguna infracción disciplinaria y solo fue por una decisión de todo el comando técnico. Pero las palabras de Gareca han vuelto a estar en entredicho, ya que el periodista Gonzalo Núñez afirmó que después del duelo contra los uruguayos, Aquino se habría comunicado con el técnico de la selección peruana para ofrecerle disculpas y pedirle que lo vuelva a considerar para la próxima fecha triple que se jugará en octubre. Después del partido con Uruguay, Aquino le escribió a Gareca pidiéndole perdón, y que por favor lo convoque, si es posible para la próxima fecha triple, y todo parece indicar que Gareca le va a dar la oportunidad a Pedro Aquino, finalizó el periodista de exitosa deportes. Si te gustó el video, suscríbete, activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.